Devolución atrás ahora con el Pretel, para levantar Pretel. Ignacio en el pivoteo, arriba, jove, removía en el caute, de media vuelta el caute, abrió con Tabana. Se va a perfilar de zurdo Tabana, aquí está Tabana, mete al centro, buena pelota. ¡GOOOOL! 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 Tresporting Cristal otra vez, apareció otra vez el 9 de Cristal, repito, tiene 9 de Cristal, reclama la gente de Chancas. Ya nos va a contar, por supuesto, en imágenes el VAR, Cana Cristal en este arranque tremendo del conjunto rimense, y otra vez el 9. El gol de Cristal tiene nombre y apellido Martín Cauterucho para Cristal 2, Chancasero. Así es, nombre y apellido totalmente habilitado, me parece. Lo de Cauterucho, buena jugada de Cristal, con abanico de posibilidades en ofensiva, no solo por abajo, sino para el buen centro de Tabana, se le va bien. El doble de ritmo es importantísimo de joven para pivotear. Y abajo Cauterucho, que sabe dónde estar. El oportunismo no tiene que ver con la suerte, tiene que ver con los partidos, tiene que ver con el talento, tiene que ver con la capacidad de goleadora.